Bueno, hemos hecho un locro para recaudar fondos, hemos hecho bastantes gastos durante el año y bueno, la idea es nunca aumentar la cuota, mantenerla durante el año, pero bueno, hay que mantener también los costos de la disciplina, entonces bueno, la idea era recaudar para ir cubriendo un poquito los gastos que se han hecho y bueno, ir preparándonos para el festival de fin de año. Todos los padres han colaborado, hemos arrancado el jueves, ayer fue el día de más trabajo porque es donde se preparó todos los condimentos, digamos, y bueno, acompañado de César Caravante que es el que lo hace a locro. La subcomisión de Patín, ¿con cuántos integrantes cuenta hoy en día? Somos todos los papás, somos muchos, en este momento estamos entre 10 y 12, pero somos muchos, la subcomisión, en sí no armamos una subcomisión, trabajamos todos juntos, decimos que somos todos colaboradores. Perfecto. ¿Cuántas porciones de locro pudieron vender hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy llevamos vendidas 550 porciones, pero tenemos más todavía porque a Dios gracias nos pidieron más y bueno, te hicimos para más también. Perfecto. ¿Y el precio de la porción de cuánto era? De 90 pesos, el precio de la porción de 90 pesos. Me imagino también que las alumnas, estoy viendo que están trabajando también las alumnas, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, sobre todo el grupo de adultas que es el que más colabora porque aparte de ser alumnas son mamás, entonces como que tienen la colaboración doble y todos los papás de las nenas chiquititas que recién empiezan, algunas de las nenas también en competencia que son hijas de las adultas, que siempre nos manejamos con los mismos grupos, la verdad que muy agradecidos. Ayer vinieron otros papás que hoy no están, pero también colaboraron desde otro lugar y bueno, y aquellos que quizás no pudieron vender, pero también se movilizaron mucho hacia la venta. Así que agradecer a todo el grupo porque todos pusieron su granito de arena para que se pueda concretar esta venta. ¿Es el primer evento que realizan para recaudar fondos o ya han realizado otros? No, este es el primero que hacemos así tan masivo, hemos venido haciendo empanadas, digamos, tercializadas. Otra persona las hace y nosotros las revendemos en una oportunidad nomás, pero este es el más grande que hemos hecho. Por una cuestión que calculamos que iba a ser el último, digamos, por una cuestión de que todos tenemos otros guiños en otra actividad y por ahí los papás se ponen, por eso siempre hicimos que si fuéramos entre todos y vender lo que más fuera era lo mejor para ya poder los gastos que se nos habían surgido en el año. Y bueno, Ceci, para cerrar un poquito, en cuanto a lo deportivo, la semana que viene hay agenda, ¿cómo viene el tema? Sí, 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 la verdad que bueno, ayer estuvimos entrenando con las nenas que van a viajar al regional porque bueno, hay que marcar coreos nuevas, prepararnos de otra manera diferente a lo que nos venimos preparando para la provincia y en cuanto a todo el grupo, el domingo primero ya arrancamos con los encuentros amistosos en la localidad de Colasso y van a participar las nenas de Semillero, Precompetencia y las adultas. Así que bueno, seguimos con toda la agenda y ya se nos viene el regional del 7 al 11 de julio en Paraná, Entre Ríos y después volvemos con los torneos zonales, con las chicas de competencia el 4 y 5 de agosto. Así que bueno, la verdad que estamos con mucho trabajo y pero muy ansiosos por seguir haciendo crecer el deporte. Y el apoyo de los papás incondicional, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, uno donde está acá en Promesas del Norte se siente muy cómodo porque tenemos el apoyo de la comisión directiva, tenemos una subcomisión que como dice Gaby somos todos colaboradores y a su vez los papás son muy colaboradores, entonces es como una gran familia como realmente venimos trabajando desde que iniciamos en Promesas del Norte. Arrancamos ayer a la mañana, bueno esto tiene una previa de una semana porque hay que comprar las cosas y ayer pusimos y cortamos, picamos todo, hervimos todas las cosas y dejamos todo listo y hasta mañana a las 5 y media arrancamos. Así que a las 11 y media ya estaba listo. ¿Qué ingredientes tiene este locro que lo hace diferente a cualquier otro? Porque viste que cada locro es distinto a cómo lo prepara cada persona, ¿no? Y eso va en cada uno, ¿no es cierto? Esto no es ningún secreto sino que hay que ponerle ganas para hacerlo. Y las cosas que lleva realmente el locro, no hay que mezquinarle nada. ¿Cuántas porciones hay acá aproximadamente en esta olla? Y alrededor de 600, 650 porciones. Y bueno, la salsa en otra olla, ¿no? En otra olla, sí, sí, está en la otra olla.